y es hombre casado, pero es hijo soltero, pero dices como de que bueno, vamos a ver... Ah, como que quieres campechanear con el papá y el hijo. Pero sabes que, bueno, ajá... Bienvenidas, bienvenidas. Y bueno, ya sabemos por qué proyecto viene muy fantástico. A ver, Berito. Ay, vine grito, vine grito. Híjole, a ver, cuéntanos, tú eres Roseta. Roseta de maíz para los amigos. ¿Qué chavo, chavo? Roseta del maíz. La dueña de qué, del tropicoso. El tropicaloso. El tropicaloso, cuéntame, por favor. Bueno, Roseta es una mujer muy libre dentro de un pueblito chiquito, ¿no? Que ya sabes, pueblillo chico, mucho chico. Tierno, grande. Es muy libre, es de mentalidad muy abierta. Ah, pues nada más memorizaste. Tú nada más te pusiste el apuntador y ya... Vamos sin apuntador, querido. Ah, tú nada más memorizaron. Vamos te puse el micro y ya. Nada más te puse el micro y ya. Sí, sí. No, está muy padre porque tiene una mentalidad abierta, pero muy apegada a sus principios, ¿no? Es una mujer de principios. Muy criticada, muy criticada porque, pues, justamente su mentalidad es abierta. Pero no es una mala persona, ¿no? Y estas son mis tropicalillas. Ahí están. No, no, no. Somos como una especie de sororidad. Sí, sí. ¿No? En la vida real también. En la vida real también. Y eso está padre porque en la vida real antes de las escenas terapeamos sabroso y luego toda esa energía nos la llevamos a las escenas, entonces... Sí, sí, sí. Ah, qué bonito. Oiganita, preciosa, por ahí nos enteramos que la hermosa Tina tendrá un amor prohibido. Sí. A Tina le gusta lo prohibido y tiene ahí un amorío con el cacicura, pero no sabemos qué va a pasar, entonces disfruten la atención. Ah, ya vino, vino Maruri, ayer vino. Ayer también yo lo vi. ¿Y va a ser como con él? A ver, pasan cosas, pasan cositas, pasan cositas, pero primero gocen la atención que se va a vivir para ver qué sucede porque también hay mucha mentira. Hay una palabra clave, hay mucha mentira. Casi cura. Casi, casi porque no es cura. Entonces, Dios lo permite, todavía no ha dado el voto. Casi cura. Casi peñado. Casi peñado, casi peñado. A ver, entonces, Arantz, a ver, tú te vas a enamorar, por ahí me dijeron, no me hagas mucho caso, de un hombre que vendría siendo que ya tiene dueña. Es correcto. O sea, le vas a cosechar la tierra. A ver, en mi defensa yo no sabía. Ay, sí, tú. No, fíjate que está muy padre porque el triángulo amoroso acá es de que, pues, efectivamente me enamoro de un hombre que es mucho mayor que yo y que es un hombre casado. Y, bueno, pues, de repente el hombre también tiene un hijo y es hombre casado, pero es hijo soltero, pero dices como de que, bueno, vamos a ver cómo entramos a la familia. Ah, como que quieres campechanear con el papá y el hijo. Pero, ¿sabes qué? Bueno, ajá, es que también está, también, digamos que estas mujeres rozan el límite, porque la verdad, la verdad es que cuando, digo, se soltaron mucha sopa, está separado. Está separado, me voy a ir con eso a mi casa y voy a dormir tranquilo. Oigan, además es el personaje, ¿no? Muy distante. Claro, es el personaje, ¿no? Es el personaje. Oigan, de verdad sabemos que han armado un equipo precioso, un helencaso. Y, bueno, por favor, inviten al público a ver el gran inicio del Precio de Marte. Ey, pues, bueno, no se pierdan este 2 de septiembre a las 9.30 de la noche. En las estrellas. El gran inicio del Precio de Marte. Y nos van a ver a nosotras las... Obvio. Tropicalosas. En el Tropicalosa los esperamos, claro que sí. Van a bailar mucho. Ay, ya los quiero ver con su ratita de Tropicalosa. Estamos muy chistosas. Claro, sería la verdad. Patrón de porrista a Tropicalosa, amiga. Gracias, pero, Anita, Aranza, mucho, mucho éxito. Gracias. Comenzadas, obviamente, por la jefa, Funky, Carmen. La mejor. ¡Vengo, Carmen, chum! Queremos, te amamos. ¡Suscríbete al canal!